Oh Jesús, me vuelvo hacia vos en el salario donde vi se oculto por amor mío. Yo, Samo, Dios mío, pero ahora no os puedo recibir sacramentalmente en la Santa Comunión. Sin embargo, pide a mi corazón y visitadme con vuestra gracia. Ven espiritualmente a mi corazón y purificadme, santificadme, y acepte mi corazón semejante al vuestro. Amén. Señor, yo no soy digno que vengas a mi morada, pero una sola palabra en él me quedará sana.